Baja confirmada Continuad con la liberación Llevamos ventaja 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 ¡Vamos! 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 Tiempo de misión agotado. El avión de contraespionaje abandona la plana. ¡Ten 4! Nos hemos quedado atrás. Avión espía hostil situado encima. ¡Avión espía hostil en vida! ¡Ataque! RC-XD disponible. Ataque inminente de artillería hostil. Aviso interno. Artillería en camino. Avión espía enemigo en camino. ¡Avión espía enemigo en camino! ¡No! ¡No! Destruido tu mina de proximidad. Mina de proximidad armada. Avión espía enemigo en camino. Tu ha destruido tu mina de proximidad. ¡Ataque inminente de artillería hostil! ¡Aviso externo! ¡Artillería externa! ¡Despegando el merced! ¡Van por delante! ¡Queda poco tiempo! ¡Ataque inminente de artillería hostil! ¡Aviso externo de artillería en camino! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Avión de contraespionaje hostil situado encima! ¡Múltiples contactos con avión espía enemigo! ¡Los capitalistas lamentarán este día! ¡Los capitalistas lamentarán este día! Gracias por ver el video.